mi gente bienvenidos una vez más a este humilde canal mercacripto te saluda milton guerra el día de hoy vamos a ver algo algo nuevo aquí en el canal ok algo nuevo para ti y en el canal pues ya que pues en el canal pues simplemente pues lo que hago es aconsejar enseñar un poco de lo poco que yo sé pues compartirlo con contigo pero la verdad que todavía no he subido contenido de lo que es inversiones en vivo o invertir a gran escala ok a gran escala bueno cada uno pues tendrá su su opinión acerca de la gran escala pues habrá algunos que disponen de cientos de dólares habrán otros que miles de dólares otros de cientos de miles y otros millones de dólares bueno en mi caso pues ya van a ver la cantidad de invertir y verán lo único que sí te digo es que no lo tomes como una como una asesoría financiera ok es más simplemente es como para que tú veas más o menos cómo es el hábito de invertir en criptomonedas ok aunque yo ya lo dejé de hacer hace mucho tiempo e invertido pues muy poco la verdad no soy de los que invierten mucho en en altcoins ok de lo que de lo que es fuera de bitcoin aunque soy solamente invierto fuertemente en bitcoin es lo único ok pero en otras criptomonedas pues la verdad que ha sido muy poco e invertido muy muy poco que lo he dejado ahí por tiempos y la verdad que que sí que si me ha resultado muy 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 bueno la verdad invertí por allá en el año 2018 y lo retire me parece que en este mes de enero y fue por unas ganancias pues brutales comparado con lo que yo invertí no fue como unos 60 dólares en el 2018 y salí con unos 300 dólares más o menos no en dos años quiere decir que casi pues triplique lo que tenía no que se hubiera invertido pues que se yo mil dólares en el año 2018 pues hubiera salido en enero pues con unos tres mil dólares y pico más o menos no bien pero ahora lo que voy a hacer es invertir una pequeña un pequeño porcentaje de mi portafolio en en criptomonedas después en este caso en algo en eso que iban a ver las 10 principales descriptores en las que yo invertí ok decir antes de empezar a mostrarte decir que voy a hacer cuatro entradas ok yo siempre cojo esa esa buena costumbre de hacer varias entradas ya sea en bitcoin ya sea en cualquier criptomoneda que yo entro porque yo ya me la llevé yo ya me llevé buenos golpes en los años 2017 y 2018 pues que por las ansias por la avaricia de querer entrar ya me he llevado pues muchos disgustos no al momento de entrar puedes comprar por ejemplo mil dólares hoy día pues mañana veo que cae un 15 por ciento y eso duele duele muchísimo que si tú no tienes estómago para eso no te recomiendo que si vas a entrar alguna criptomoneda lo hagas de forma escalonada que hay que vayas haciéndolo en varias entradas por ejemplo esta semana yo voy a invertir yo ya he invertido que te voy a mostrar lo que yo hice en la tarde ok las criptomonedas que yo compré pero ha sido la primera entrada voy a hacer cuatro entradas en estas criptomonedas en las 10 criptomonedas puede ser 10 entradas en cuatro entradas perdón y esta semana pues el día de hoy es la primera y la semana que viene voy a hacer otra entrada y también lo traeré al canal para que tú vayas viendo y cuánto porcentaje ya hemos ganado en una semana o cuánto porcentaje hemos perdido entonces eso tengo muy muy claro es como una forma de bueno a ver a ver qué pasa no a ver a ver qué es lo que sucede y la verdad que yo no soy un gran experto en análisis técnico pues pero si me dejo llevar un poco por los fundamentos fundamental por lo me dejo guiar también por por grandes personas que se dedican a esto hace mucho tiempo que ya sea en las redes sociales o en cualquier tipo de d de periódico o cosas así por ejemplo en coin telegraph que es un periódico pues muy muy bueno de de criptomonedas y pues siempre es bueno pues leer uno que otro artículo y invertir en algo que tiene futuro no no invertir a lo loco sino hacer tu propio estudio análisis y confiar en que ese proyecto va a salir muy bien entonces por esa razón hemos invertido en 10 criptomonedas para puedes mirar de aquí yo no tengo prisa yo este año no quiero resultado entonces voy y también déjame decirte que son 600 dólares que voy a invertir en total en estas criptomonedas en estas 10 criptomonedas ok pues no espero el resultado este año voy esto lo dejo yo pues así mismo como empecé en el 2018 ok en 2018 fue que compré yo varias criptomonedas y lo dejé ahí en meta más que es una billetera de de deterioro ok de la red rc 20 y la verdad que ahí pues me resultó lo dejé ahí por años y ya y ahora en el 2021 pues casi casi tres años se puede decir no triplique lo que tenía lo que había comprado en ese tiempo que fue unos 60 dolarito lo hice a modo de de prueba dejé bueno dije bueno tengo 60 dólares en etéreo así que voy a invertir en las criptomonedas que que tienen más bueno en ese tiempo era mucho más difícil porque era tenemos que enlazar la billetera comprarlo en idex market no sé si aún a día de hoy existe ese exchange pero bueno era algo que uno va aprendiendo con el transcurso del tiempo y ahora voy a hacer lo mismo que yo sea que lo que invierto el día de hoy pues lo que voy a invertir en este mes y en el mes de abril pues lo retiraré qué sé yo en el 2024 o en el 2025 fácilmente ya no tengo ninguna prisa por recuperar estos 600 dólares voy a dejarlos ahí iremos sacando ir trayéndole trayéndote vídeos para ver cómo va mi portafolio bien porque ha sido muy largo pero a mí me da igual la verdad a mí me encanta hablar de estas cosas así que si tú tienes mucha paciencia pues te tragarás todo este vídeo tanto como como yo no bien entonces lo primero que hice fue armar mi portafolio que yo ya invertí pero ahora te voy a poner vídeo cuando estaba invirtiendo que ahora mismo pues miras invertir acerca de 150 dólares no exactamente 150 ok pero aquí según el portafolio pues me dice que estoy ganando el 70 quiero decir el 0,70 por ciento que o sea quiere decir que el día de hoy invertí en la tarde y ya casi tengo 1 por ciento de ganancia en lo que es en total una media de las 10 cripto monedas en las que invertí ok casi casi llevo 1 por ciento y puedes ver ok ahí puedes ver 0 72 por ciento casi un 1 por ciento bien ahora te voy a mostrar en las criptomonedas en las que yo invertí bien aquí nos encontramos en la aplicación de vainas ok bien y lo que estábamos haciendo ahora es buscar las cripto monedas bien aquí tenemos ya toda yo hice una lista de 10 cripto monedas y esas son las que vamos a buscar bien vamos a empezar por día vamos a buscarle aquí como estás viendo en pantalla que esto lo hice yo en las horas de la tarde para qué tú lo vayas viendo detalle a detalle ok vamos a buscar el día en este caso día con el par de btc día btc ok en este apartado bueno aquí tenemos la gráfica y lo que vamos a hacer aquí es